Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro capítulo de combate con Pokémon Random, número 111 En esta ocasión si tenemos a Mega Alakazam, no ha salido ningún otro Mega, así que tengo el hueco de Mega totalmente disponible Como recordáis salió en el último vídeo pues Mega Stilix y no tuve más porque salió directamente Mega Stilix y Alakazam Pero como salió Stilix, o sea Mega ya, bueno, ya os acordaréis Así que bueno, ahora como salió Alakazam solo, bueno, pues he puesto Alakazamite y a luchar A ver, 111 ya, tío, a ver cuánto llegamos antes de que se termine la sexta gen Empezó el número 39 si no me equivoco, así que pues llevamos un buen puñado, ¿eh? ¿Con qué empezará? Vamos a empezar con Jolteon Hacemos pues... Ball Switch, hoy Specs y tal Le quitaré bastante Luego podemos meter a Rotom Head Perfectamente El daño que se comerá es considerable No lo voy a matar, pero bueno O Tiranitar, vale, es cosas que podían suceder Pero bueno, lo bueno es que al tirar Ball Switch y no cambiar yo directamente Puedo cambiar al que yo quiera Vamos a sacar a Tank Road Podemos tirar Sleep Powder Dormir Por ejemplo, Fire Punch Bueno, tiene una defensa que te cagas, eh, Tank Road Ya lo veis Ahora pues podemos spamear Giga Drain No cough, por si cambia Vamos a tirar Giga Drain Solo por curarme un poco Bueno, ahí No cough, pues le he dicho que También es una opción Aún así, bueno, le he quitado lo suyo Le he quitado lo suyo Y ojo, eh Oh, Persecución Qué buena No me ha quitado mucho por eso Pero bueno Te quemas Tormenta, arena Te mueres Vamos a tirar Ball Switch Vale, Facade Dios Giga me ha quitado, ¿no? El Burnie y todo eso Hacen Ayudan mucho Pero bueno, tenemos a Jolteon Tengo Signal bien en lugar de Shadow Ball Pero bueno Tampoco lo ha matado En Shadow Ball Vamos a tirar Ball Switch otra vez Vale, es Mega Metagross Así lo dañamos un poco Luego de un rayo ya lo mato Así que Podemos meter a Rotom ahí Por ejemplo Que me mate Luego Pues spamear rayos ¿Por qué no, no? Tiro rayo directamente Sí que lo mato de un rayo, ¿vale? Porque el Ball Switch tiene menos potencia Así que bueno, es GG Tiranitar Vale, pero está dormido Así que podemos tirar Rayo Sin problema Vale, se ha rendido ¡Oh! ¡Se rindió! A ver Vamos a empezar con Jolteon Vale, Save the Light Ball Switch Empezamos igual ¿Puedo tirar rayo? Sí, puedo tirar rayo Pero Vale, es Mega Save the Light Fake Out Mmm Interesante Ball Switch igual, ¿eh? Sí, esta mierda puede tener Recover Soy consciente de ello Pero Ves de un rayo Tampoco lo hubiese matado Lo hubiese quitado un poco más Ahm Electros Vale, no Quito la Soul B Ah, bueno Ball Switch Nada, iremos a Ball Switch Y rayos No hay más No es tan poderoso como Jolteon Así que no creo que lo mate Ya lo digo ahora Para que luego no hayan ¡SORPRESAS! Ball Switch Perfecto ¡Perfecto! ¡Oh, criticazo! ¿Tengo algo prioritario? No tengo nada Sacaré a Tankshoof entonces Por una razón, ¿eh? Y es que Este tenía Sucker Punch Y no quiero que me haga Sucker Punch Al Jolteon Voy a hacer Knock Off Por si cambia de Pokémon Si lo deja Pues lo mataré O me matará él a mí Con el Lo que sea El Rocky Helmet se activará Y Morirá Vivirá O morirá Sí, pero me ha quitado el El Rocky Helmet El muy hijo de perra, ¿eh? Pero bueno Bisharper era problema Y ahora Ya no lo es Vale Tenemos a Sableye A este no le puedo dormir Y no puedo hacerle Knock Off Ahm Vamos a meter ahí Electros allí Clarísimamente Era claro el Recover Pero Puedo hacer Ball Switch Y luego meter a Jolteon Y hacer Rayo ¿Cuándo le he quitado? Bueno Bueno O esto también Me va No le quito una mierda Pero podemos meter A Rotom ¡Rotom Head! Sí, señor Me da miedo Porque si trago Will-O-Wispy Cambia a Sableye Me rebota Bueno, da igual realmente Que me rebote A ver Si yo tiro Bergeat Que sería lo lógico Lo lógico sería Meter a Lapras Vamos a tirar Will-O-Wisp No Pensaba que no Pero bueno Al final lo ha hecho Vamos a tirar Ball Switch Hay todo el mundo con Ball Switch Vale, Fake Out Ahora tengo Leftovers Así que realmente no me ha quitado mucho Vale, Ball Switch ¡Te lo comiste, güey! Y ahora sí, eh Pero ahora rayo Apuro y duro Rayo apuro y duro No, ahora va a cambiar Vamos a tirar Ball Switch Porque Ah, tirar a Among Us ¿Verdad? ¿Verdad? Y si no yo creo que me lo cargo Porque soy Jolteon Ajá, Among Us Sí señor Among Us Ya no me das miedo Puto Sable Ahí, eso sí Vamos a tirar Overheat Porque ahora quizás Lo prediga el cambio y tal Lo que pasa es que Aunque tire Overheat Y aunque le quitaré bastante No lo voy a matar Entonces Como no lo voy a matar Lo que va a suceder Es que yo cambiaré El Ara Recover Y yo volveré a cambiar Y así estaremos Hasta el final De nuestros días O hasta que salga un crítico Oh Lo ha dejado Sí señor Esporas Mmm Pues no me gusta nada Vamos a tirar Alakazam Que sí Que ya lo sé Que es una mierda Porque Save the Life Pues me contea un poco Al Alakazam Por no decir mucho Tengo Encore Con Alakazam En lugar de Protek Vale, Lapras Vamos a hacer Psíquico Que coño Que sí Que ya lo sé Que Esta Save the Life Oh Idlatación Bueno, da igual Hostia puta Que Que bulky Que es El cabrón Vamos a tirar Focus Blast Entonces Super efectivo No me falles Alakazam No tirará Weebile Tirará Save the Life Oh Among Us Gracias Esto ha sido gratis Eh Muy gratis Tengo hidratación Como habilidad Lo cual Que quieras Que te diga Vamos a tirar Focus Blast Mira esto Ha sido crítico Claro Surf Vale Pues Te tiraré Shadow Ball Porque te mato igual Y Dañaré al Saber Y al Gengar es super efectivo Al Weebile le dañaré Vale Y a Lapras Lo mato De momento vamos 6-3 Eh Ojo Vale Ahí Ven un Fake Out Que te cagas Pero después del Fake Out No tiene nada Entonces vamos a tirar No No tío Dos Dos A ver Que A ver Que Que está pasando A ver Que está sucediendo A ver ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar De ello? Es una puta broma Tío ¿Cómo? O sea Dos Estadísticamente Tío No debería haber fallado Dos De tres 75% Es fallar Uno de cuatro A mí A mí que no me rayen Se ha rendido Ante mi superioridad Pero aún así Esos Esos Focus Blast Me han cabreado Lo suyo Vamos Carga Es que hay gente en casa Al final no lo grabe el viernes Lo estoy grabando domingo Sí, ya lo sé Nunca grabo esto un domingo Pero bueno Está atareado Vamos a meter a Jolteon de Elite ¿Por qué no? ¿No? Hemos metido dos veces a Jolteon de Elite Es de mis Pokémon preferidos Supongo que si tuviese que hacer una lista Pues mi Pokémon preferida sería Toe X El segundo sería Zapdos El tercero sería Jolteon Y el cuarto pues sería Roserate Imagino Vale, Ambipom Buah, ahí viene Fakeout Que te cagas Así que vamos a meter a Tankrowth Vale, perfecto Es muy No, normal Gema normal, chaval GG Vamos a hacer knockoff Al final no ha cambiado Ha sido crítico, chaval Bueno ¡Ah, coño! ¡Claro! Sí, ha hecho la gema normal Vale, no sé qué coño estaba pensando ¡Ajá! Soy más bulky que tú Se ha rendido Ante el poder de Tankrowth ¡El poder de Tankrowth! ¡Uh, uh, uh! Carga ¡Oh, tío! ¡Estándar! ¡Estándar! No, tío Ahí viene Geatran ¿Y qué tengo contra Geatran? Nada Era tan obvio Que me tiré a Geatran El asunto es Que esta mierda Tendrá Trampas rocas Así que voy a hacer rayo En lugar de Ball Switch ¡Ula, chaval! Es que en la mitad de la vida Soy inspeccional He quitado en la mitad de la vida, chaval ¡Es flipante! Sí, ahora mete a Chansey Nah Paralízalo Te odio Tóxico Hijo de perra Ah, le he metido a esto Porque tengo no cough ¿Vale? ¡Ah! Te odio Me he tirado a Rotom Pero que aún así Rotom No le hace nada ¿Sabes? O sea, a ver si me entiendes ¡Ay! ¡No coño! ¡He hecho Vergil! Eso ha sido mis click ¡Que te cagas! A ver Bueno Ya está Ya le hemos dado Flash Fire Sí, señor Eso ha sido mis click Que te cagas, ¿eh? Y aún así no me mata, chaval ¡Ay! Bueno, vamos a hacer rayo Que no lo mata A ver Pues vamos a meter a Electros Con Assault Best ¡Assault Best! Gigadrain, ¿sabes? Para que no me descubra Que tengo Que tengo no cough Por eso le he tirado gigadrain, ¿eh? Ahora dirá ¡Ah! Es un set de ataque especial Y le haré no cough Bueno Esto también me sirve ¡Ajá! ¡Soy a Assault Best! ¡A fregar! ¡Ah! Ha sido divertido Ahora viene Talon Flemas Y dirá ¡Gigi! ¡Gigi! A ver Bueno, tenemos a A Holteon No, no Vamos a meter a Rotom Vamos a meter a Rotom Y vamos a hacer Pine Split ¡No! Ha sido crítico Bueno A ver, es Talon, ¿vale? Así que Es normal que quizás No lo resistiese Vamos a Holteon Va, es que Chansey ¿Cómo lo mato al Chansey? ¡Ah! Meto a Chansey Me creo ¡Guay! Estoy esperando un crítico O algo, ¿sabes? ¡El milagro! A ver si Sale crítico Paralizado Y que se paralice Nah Es mi única esperanza Eso, ¿eh? Vamos Una parálisis De ni eso Hijo de Satán Coño, está a punto de clicar Hidden Power ¡Ajá! ¡Ya no tienes! Estás Lo que se llama Jodido ¡Estás jodido! A dormir Ay, a la caza Nada Es que aún está Talon ¿Sabes? O sea, ¿cómo me cargo al Talon? No se puede Vamos a tirar Focus Blast Vamos Ahora no, ¿eh? ¡No, tío! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué coño fallas? A ver, he fallado tres Tres de cuatro Estadísticamente es imposible esto, tío No me jodas ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Estaba muerto ya el puto Chan Sí Shadow Ball ¿Por qué? Porque ahora le haré en core Nada Vamos, ahora no me falles Se ha curado Pero como está con en core No he tirado otra vez Nada, nada Esto está ya perdidísimo Oh Drop de ataque De defensa especial Eso Eso me gusta ¡No! 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 Mega guiar Esto sí que no lo esperaba Oh, Dios mío Eso ha sido dolor Bueno, ya está, ¿no? Eso ha sido dolor ¡No me llame dolor! ¡Hostia! Ha sido crítico, chaval Imagínate lo bulky Que es esta mierda Del tangro No me llame dolor Llámame Lola Que me voy por Barcelona Fumando boshu A mí A mí siempre Me sonaba A fumando boshu ¿Sabes? ¿Qué coño es fumar boshu? ¿Vale? Es Armando Foshón ¿Vale? Pero A mí me sonaba como A fumando boshu Esta canción es como De hace 15 años O algo así ¿Sabes? ¿Sabes? Para algún motivo Ha salido a la luz ahora ¡Estándar! ¡Estándar! A ver Rotom Wash Te odio a muerte Rotom Wash Te odio a muerte Joder Joder No estaba cuadrado Con la acción A muerte A muerte A muerte A muerte Ah coño Que ya lo he hecho Hostia puta ¿Tanto le he quitado, chaval? ¡Ajá! No puedes Contra Tank Road Hidden Power Ice Chaval Hidden Power Ice ¿Qué me estás contando? Es Spex Este Rotom No Esta mierda Es Spex No me digas que no Vamos a tirarle Knock Off Esos Spex A kilómetros Vale Garchon Bueno ¿Qué le quito? ¿Es Mega? Es Mega Tío ¿Qué me estás container? Es Mega Y es feo de narices Le voy a atacar Total Luego tengo Hidden Power Con Jolteon Me lo cargo cuando quiero Donde quiero ¿Sabes? Fire Funk Y no me mata ¿Sabes? ¿No tiene Garra Dragón? Creo que ha predicho un cambio ¿Eh? Adelante Jolteon Hidden Power Obviamente va a cambiar Pero es que si no cambia Skill Ahí estás A veces es mejor No intentar predecir Lo digo yo Que intento predecir Cada dos por tres Y me sale mal La mitad de las veces Geatran Vamos a ver Vale Esta vez No la voy a cagar Tirándole sofoco Al puto Geatran ¿Sabes? ¡Ajá! ¡Te jodiste! Puedo tirar Willowiss Eso sí Prediciendo un cambio Si hubiese salido Volcarona Hubiese sido muy mal Este cambio Bueno Vamos a meter a Jolteon Es lo más poderoso Que tengo Bueno, tengo a la Kazan Pero Mejor Jolteon ¿Eh? ¡Adelante Jolteon! ¡Rayo! No lo mata ¡Aaah! Es Spex Tío Y no lo mata Es que es brutal Esto ¿Eh? De ahora ya no lo hospedeo Claro Está a más uno Que Jolteon es muy rápido Pero es que aún así A más uno es imposible Des Respiro, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Criticos a mí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! Está rajando de mí este tío ¡Ja! Vale Vamos a tirar No, vamos a cambiar a Rotom Tiraría a Ball Switch Pero es que... ¡No! Dragon Pulse Y me quita la mitad de la vida Chaval Estoy flipando Yo te hospedeo Así que... Otro Pine Split ¿Por qué no, no? Y a otro Nada Pues te hago otro A otro Pine Split Pine Split Te voy quitando vida Y luego estás a puntito de caramelo Para mi buen amigo El Jolteon ¡Ajá! Ahora ya no tienes nada de tipo... De tipo tierra, ¿eh? Ahora te comes el rayo con patatas ¡Sí, señor! Ahora viene Dragonite Escolipede Vaya Las Predix que hago ¡Mua! Tira Protect Ese Jolteon está tocado O sea, el Jolteon El Rotom Watch está tocado ¿Verdad? Ya no sé velocidad Pero es que si cambias Le quito la Multiscale ¡Oh! Ojo, ¿eh? Con esto Protect y Toxic Spice Ahora Tirará Protect Baton Pass ¡Bua! Dragonite viene Le quito la... La mierda esta El... Ahora ya me lo cargo, ¿no? Mirad lo que le he quitado Con la Multiscale Skill ¡Bua! Si es que el da kilómetros ¡Ya ves, chaval! ¡Ya ves! Y ahora viene Rotom ¡Bua! Interrogante, interrogante, interrogante Interrogante Mi rival No sabe lo que ha pasado Pues que te mueres, hombre ¿Sabes por qué? Porque tenías Multiscale Por eso No te he quitado más De la mitad de la vida Y luego sí No hay más Así que nada Vamos a ver el equipo Del siguiente vídeo Y nos vemos Y nos vemos ¡Echo, nos vemos! Coño, para el vídeo Bueno, ya estamos aquí Una semana más Bueno, no una semana más Porque esto es el Random Pokémon Generator Pero no es el mismo Está offline El otro Así que no puedo usarlo Bueno, vamos a usar este Aunque no me gusta Que excluya los legendarios Porque no va por tiers Lo de legendarios Ya lo sabéis Siempre lo digo Pero bueno Bueno, no tendremos Legendarios Como propiamente he dicho Aunque estén en Neveruse Pero bueno Y excluyamos también NF Como ya sabéis Bueno, todos los tipos Todas regiones 6 Pokémon Bueno, lo de siempre Unsefan Sangus Kariyama Agron Chatu Y Arcanine Ojo, tenemos a Mega Agron No está mal Veremos qué podemos sacar con esto Y a ver si la semana que viene Funciona ya bien El Random Pokémon Generator El que uso Así que nada más Espero veros el siguiente vídeo Suscribiros, comentar Darle un like Perseguirme en Twitter LunaXXN99 Encontrarse acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós ¡Gracias!